La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús Único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús Único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Tú eres todo poderoso eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres tu Señor Tú eres todo poderoso Hay una sola cosa que yo quiero hacer Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor Y usted en respuesta a ese amor Levante sus manos conmigo y dígaselo Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Gracias Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús Y mi Rey De tu gran amor cantaré Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil preguntas En medio de mil preguntas En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Tu reino Tu reino vino a mi vida Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi corazón Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús Y mi Rey De tu gran amor cantaré Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré. Con todo el corazón, con toda nuestra vida, ofreceremos nuestro amor a ti, cantaremos de tu amor por siempre, díselo. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti, tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti, tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, Señor. Cantaré de tu amor, Señor, cantaré de tu amor, Señor, por siempre. Sí, Señor, cantaremos por siempre de tu amor. Cantaremos por siempre. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios Que mil años lejos de él Prefiero un rincón en la casa de Dios Que todo el palacio de un rey Que todo el palacio de un rey Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios Arde mi alma Arde de amor Por aquel que me dio la vida Por eso le anhela mi corazón Anela de su compañía Anela de su compañía Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos junto su amor Celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos junto su corazón Celebraremos junto su amor Celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios 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 Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Y compruebo la pureza de tu corazón Y mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Te adoro a ti 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 Te adoramos, oh Señor Oh, te adoramos, oh Señor Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré Postrado ante ti, mi corazón, te adoro, oh Dios Toma nuestras vidas, oh Señor Acércate a nosotros, oh Señor El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor En pasos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastorará Confortará Mi alma Me guiará por sendas de Justicia Por amor El Señor es mi pastor Nada Me faltará El Señor El Señor Es mi pastor Es mi pastor Nada Me faltará El Señor El Señor El Señor Es mi pastor Es mi pastor En pasos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastor Me pastoreará Me pastoreará Me pastoreará Confortará Confortará Mi alma Me llamamos en hacer justicia Por amor en su nombre El Señor es mi pastor Nada me faltará 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 Tú eres nuestro buen pastor, amado Señor Tú eres el Rey lleno de infinito poder Tú eres el Rey todopoderoso Estamos aquí para celebrarlo, para levantarte Levantar tu trono en medio de las naciones Vamos ahí Él es el Rey infinito en poder Él es el Rey de los cielos Seré para el siervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el Rey, lo confiesa mi ser Él es el Rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es Rey sobre mi corazón Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey infinito en poder Él es el Rey de los cielos Seré para el siervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el Rey, lo confiesa mi ser Él es el Rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es Rey sobre mi corazón Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono en el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar ¡Dile una vez más! ¡Él es el rey! Él es el rey, él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono en el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar ¡Así es, Señor! Declaramos eso, Señor, en esta noche Tú eres el rey Tú eres el rey, Señor Te adoramos, Señor Jesús Alza tus manos a Él Adóralo Hay momentos que no deberían terminar Hay segundos que tendrían que ser eternidad Cuando tu espíritu, Señor Se toca con el mío Y mi corazón está allá En adoración Te amo, mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma Para cantarte Te adoro, mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Hay momentos que no deberían terminar Hay segundos que tendrían que ser eternidad Cuando tu espíritu, Señor Se toca con el mío Se toca con el mío No hay nada alrededor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Te amo, mi Señor Te amo, mi Señor Te adoramos en esta noche Te amo, mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma Para cantarte Te adoro, mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Te amo, mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma Para cantarte Te adoro, mi Señor Te adoro, mi Señor Te adoro, mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo En tu presencia, Señor En tu presencia, Señor Adoraremos, Señor A ti, Señor El único que es digno De recibir todo el honor Y toda la adoración Eres precioso, Señor Nos acercamos por la gracia De Jesucristo Nos humillamos, Señor Nos humillamos, Señor En tu presencia Déjanos, Señor Lavar tus pies Besar tus pies, Señor Conocerte La intimidad de este lugar, Señor Junto a tus pies Quiero posar Por tu amor Dejarme llevar Junto a tus pies Junto a tus pies No se articula Ninguna voz Tiene lugar Junto al maestro Me quiero sentar Decirle, le amo En oración Tocar tu manto, Señor Lavar los pies De mi Dios Saber Que mi corona Es estar Es estar Junto a ti Es estar Tocar tu manto, Señor Lavar los pies De mi Dios Saber Que mi corona Es Estar Junto a ti Junto a tus pies Me envuelve la paz Guardas de amor Captura mi ser Junto a tus pies Tu voz atraviesa Mi alma y mi ser Que tanto te anhela Junto al maestro Junto al maestro Me quiero sentar Me quiero sentar Decirle, le amo En oración Tocar tu manto, Señor Tocar tu manto, Señor Tocar tu manto, Señor Lavar los pies Los pies de mi Dios Saben que mi corona Es estar junto a ti Tocar tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saben que mi corona Es estar junto a ti Tocar tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saben que mi corona Es estar junto a ti Saben que mi corona Es estar junto a ti Te adoramos oh Señor Te quiero invitar a que Alces esas manos en confianza Delante de Él Le digas Señor Por lo que tú has hecho Es que levanto mis manos ante ti Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante ti Hoy mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Junto a ti Con mis manos levantadas Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante ti Hoy mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder La fuerza y el poder Para vivir Junto a ti Llena soy mi corazón Con tu presencia Llena de alegría y paz Todo mi ser De cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Porque me amas Me amas Llena soy mi corazón Con tu presencia Llena de alegría y paz Todo mi ser De cualquier necesidad Tú me responderás Tú me responderás Porque me amas Me amas Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante ti Hoy mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Junto a ti Llena soy mi corazón Con tu presencia Llena soy mi corazón 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 En el amor De cualquier necesidad De cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Porque me amas Me amas Llena soy mi corazón Llena soy mi corazón Con tu presencia Llena soy mi corazón Llena soy mi corazón Llena soy mi corazón Llena soy mi corazón De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad me responderás, porque me amas, me amas. Oh gracias Jesús, gracias por tu amor por nosotros Señor, te adoramos Señor. Dichoso el pueblo Señor que sabe alabarte, y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti Señor, es cierto. En todo tiempo Señor, nuestro corazón te alabará Señor. ¿Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús? ¿Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús? Confía en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado, hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Así es. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado, hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús, sí mi buen Jesús te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. En todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré Jesús y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor. En todo tiempo, Señor, mi alma te alabará, en todo tiempo, en todo tiempo, te adoraré. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré. Mi buen Jesús, mi buen Señor, mi buen Señor, te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Levantate iglesia en esta noche, declara su alabanza en la tierra, declara la victoria del Cordero, Él es el Señor. ¡Aleluya! Todo lo que respira, alabe el Señor de la tierra y el mar. Todo lo que respira, alabe el Señor. Todo lo que respira, alabe el Señor de la tierra y el mar. Todo lo que respira, alabe el Señor de todo lo que hay. Alábale en su santuario, por la majestad de su firmamento Alábale por sus proezas y por todas sus grandezas Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay Alábale con salterio y alarma, con pandero y danza Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti Son los brazos del dulce amor del Señor Oh Señor es tiempo, trae avivamiento a nuestra tierra Señor Vamos a decírselo al Señor en esta noche así Que nuestras vidas sean encendidas, que llueva sobre nuestra tierra Que las almas vengan al reino Refrescarnos con tu agua viva Solo de ti tenemos sed Bautizarnos con tal alegría Deja que tu río fluya A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Deja que tu río fluya Deja que tu río fluya A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Díselo una vez más Refrescarnos Señor Refrescarnos Con tu agua viva Solo de ti tenemos sed Bautizarnos 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 Con tal alegría Que inunde todo nuestro ser Deja que tu río fluya A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Deja que tu río fluya a cada corazón, Señor manda tu lluvia, derrama de tu bendición. Eres un Jesús, manantial de vida, la fuente inagotable de amor. Deja que tu río fluya a cada corazón, Señor manda tu lluvia, derrama de tu bendición. Deja que tu río fluya a cada corazón, Señor manda tu lluvia, derrama de tu bendición. Deja que tu río fluya a cada corazón, Señor manda tu lluvia, derrama de tu bendición. Así sea, Señor, así sea. Este es un día para renovar tus fuerzas. ¡Aleluya! Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda la devoción te alabaré. Con toda mi gratitud te exaltaré. Con mi vida, con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie, entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Oh, sí, Señor. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie, entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo Hoy y siempre te alabaré Te alabaré Señor, te alabaré Te alabaré Señor, te alabaré Nada ni nadie entre tú y yo Hoy y siempre te alabaré Te alabaré Señor, te alabaré Te alabaremos Señor por siempre Por lo que has hecho por nosotros en la cruz Gracias Señor Oh dale al Señor un aplauso como Él merece Oh eres digno Señor Has aumentado por Dios tus maravillas Enumerarlas no puedo Si no anunciaré y hablaré De ellas no hay tiempo para terminar Has aumentado por Dios tus maravillas Ya no puedo contarlas Misericordia Misericordia Me das día tras día Tu canto en mi boca estará Grandes son tus obras Grandes son tus obras poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo llego está en tu amor Grande eres Grandes son tus obras poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder Grande eres tú ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén Has aumentado por Dios tus maravillas Enumerarlas no puedo Si yo anunciaré y hablaré de ellas No hay tiempo para terminar Has aumentado por Dios tus maravillas Y ya no puedo contarlas Misericordia 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 Me das día tras día Tu canto en mi boca estará Grandes son tus obras poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder Grande eres Grandes son tus obras poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder Grande eres Grandes son tus obras poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder Grande eres Grandes son tus obras poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder Grande eres Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder Alabada al Señor Alabada al Señor, los que temen a su nombre Alabada a Jehová, habitantes de la tierra Alabada al Señor, los que temen a su nombre Alabada porque hizo maravillas en el mar Alabada porque quiso engrandecer a su pueblo Alabada, alabada, alabada Alabada a Jehová, habitantes de la tierra Alabada al Señor, los que temen a su nombre Alabada a Jehová, habitantes de la tierra Alabada al Señor, los que temen a su nombre Alabada porque quiso revelarnos a su Hijo Alabada porque Cristo nos dio vida eterna Alabada, 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 Alabada Pueblos todos, batir las manos Alabada a Dios con vos en junio Pueblos todos, batir las manos Alabada a Dios con vos en junio de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, bañando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, bandid las manos, alabad a Dios con voz de jubilor. Pueblos todos, bandid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, bañando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, bandid las manos, alabad a Dios con voz de jubilor. Pueblos todos, bandid las manos, alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel. A Dios le gusta que todo ser humano escuche el mensaje de que Él quiere invitarnos a su casa. Él quiere que vivamos en su presencia. Él quiere que conozcamos su corazón. Cuando Él escoge entonces a la nación de Israel y los saca de Egipto, los lleva primeramente delante del monte Sinaí y allí la gloria de Dios desciende y Dios le da una noticia a Israel que los hizo estremecer. Les dijo, señores, yo vengo a vivir entre ustedes. Yo quiero tener mi casa entre ustedes. La mañana en que esas noticias llegaron a los oídos de Israel, Moisés y la nación entera fueron estremecidos por la gloria de Dios que tocó aquella montaña. Poco tiempo después, algo muy curioso pasó y fue que Moisés recibió la instrucción de construir una tienda. Haz de cuenta como una tienda de campaña. Y cuando esa tienda se terminó, a Israel le dieron la noticia también de que esa tienda simbolizaba la casa de Dios entre su pueblo. Tenía tres divisiones principales. Había un, un, digamos como que una cortina que rodeaba todo esa tienda de campaña. Cuando entrabas por la puerta había unos patios alrededor de esa tienda principal que estaba en el centro. Había entonces un altar donde se sacrificaban animales todos los días. Había también un lugar donde los sacerdotes se lavaban las manos antes de entrar a la siguiente división. La tienda en sí misma tenía dos partes. Tenía un lugar a donde sólo los sacerdotes podían entrar. Y era un lugar donde se ocupaban de trabajar en las cosas de Dios todos los días. Había pan que había que tener fresco en las mañanas, en las tardes. Había también una lámpara que tenía que estar encendida constantemente. Había también un pequeño altar en donde se quemaba incienso constantemente. Y luego había un velo. Y detrás del velo, ¿qué creen ustedes que había? Había el cuarto principal en donde Dios había dicho que Él iba a estar. La instrucción para Moisés era, cada vez que tú quieras estar en mi presencia, cada vez que tú quieras escuchar mi voz, pasa ese velo. Detrás de ese lugar voy a encontrarme contigo. La Biblia dice que la luz de Dios brillaba en ese cuarto y Moisés escuchaba la voz dulce de Dios y la instrucción del Señor para él. Aleluya. Aleluya. Gracias Jesús. El Dios que tenemos nosotros se ha levantado de la muerte, ha vencido las cadenas del pecado para que tú y yo podamos alabarle en esta noche con libertad. ¿Qué te parece? ¿No crees que Él es digno de ser alabado? Aleluya. Vamos a sacar esas palmas. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte, sobre el trono celestial siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte, sobre el trono celestial. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte, sobre el trono celestial, siempre reinará. Sendado en majestad, suyo es el reino por los siglos, y por la eternidad, su luz de gloria brillarás. Admirable consejero, mi Dios consolado, eres digno de alabaza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolado, eres digno de alabaza, príncipe de paz. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte, sobre el trono celestial, siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte, sobre el trono celestial, siempre reinará. Con poder y autoridad, suyo es el reino por los siglos, y por la eternidad, su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolado, eres digno de alabaza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolado, eres digno de alabaza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolado, eres digno de alabaza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolado, eres digno de alabaza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolado, eres digno de alabaza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolado, eres digno de alabaza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolado, eres digno de alabaza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolado, eres digno de alabaza, príncipe de paz. Aleluya. Sí, sí, sí Señor Es bueno alabar tu nombre Jesús Precioso Este es el lugar de tu alabanza Señor Nos hemos reunido para declararte a ti Jesús Puedes alabarnos Señor En nombre darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder En nombre darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Bueno es alabar, Señor 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 Y los almen tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Te alabaré Oh sí, Señor, me gozaré en ti ¿Por qué? Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Porque grande eres tú Porque grande eres tú Grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Puedes alabarte, Señor Aleluya 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 Mi vida depende de ti Mi vida depende de ti Todo mi ser te pertenece a ti Has sido mi refugio Has sido mi refugio En mi caminar Te adoro Mi corazón se postra ante ti Toda mi vida Toda mi vida se perfecciona en ti Toda mi vida se perfecciona en ti Mi corazón Amor a cada instante Amor inagotable Amor inagotable Amor inagotable Depende de ti Todo mi ser te pertenece a ti Ha sido mi refugio en mi caminar Te adoro Mi corazón se postra ante ti Toda mi vida se perfecciona en ti Ha sido mi refugio en mi caminar Tú eres real en mi vida Tú eres real en mi corazón Amor a cada instante Amor inagotable Para mí Oh, tú eres real, Señor Jesús Tú te has hecho real, Señor, cada día en mi vida Con tu amor que me has demostrado, Señor Oh, gracias, Señor, por tu amor Te adoro por eso, Señor Eres la razón de mi existir, Señor Tú eres real en mi corazón Amor a cada instante Amor inagotable Amor inagotable Tú eres real en mi corazón Oh, mi Señor Jesús Tú eres real en mi corazón Amor a cada instante Amor inagotable Amor en mi corazón Para mí Oh, sí, Señor Jesús Gracias Tú eres precioso, Señor La palabra de Dios dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas Levantarán las águilas como las águilas No te cansarán Vamos ahí fuerte Los que esperan en el Señor Como las águilas volarán Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Los que esperan en el Señor Como las águilas volarán Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán El esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Y los jóvenes fraquean Y no tienen más fuerza pero en Él hay fortaleza No desvalle tu corazón Esfórzate en el Señor Él es tu luz y salvación Los que esperan en el Señor Como las águilas volarán Como las águilas volarán Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Él es el esfuerzo alcanzado y no se fatigarán El esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Y los jóvenes fraquean Y los jóvenes fraquean Y no tienen más fuerza pero en Él hay fortaleza No desvalle tu corazón Esfórzate en el Señor Él es tu luz y salvación El esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Y los jóvenes fraquean y no tienen más fuerza Pero en Él hay fortaleza No desvalle tu corazón Esfórzate en el Señor Él es tu luz y salvación Los que esperan en el Señor Como las águilas volarán Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Los que esperan Los que esperan en el Señor Como las águilas volarán Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Fuerzas nuevas en ti Señor Somos renovados aquellos que confiamos en ti Sé que con tu amor declaro tu Deidad Sé que con tu paz anuncio tu piedad Sé que con tu amor comparto tu verdad Sé que con tu paz demuestro tu bondad Para todo aquel que busca Para todo aquel que crea Solo Jesús que esté en mí Puede hacerse real Toda excusa y necesidad Sé que con tu amor declaro tu Deidad Sé que con tu paz anuncio tu piedad Sé que con tu amor comparto tu verdad Sé que con tu paz demuestro tu bondad Para todo aquel que busca Para todo aquel que crea Solo Jesús que está en mí Puede hacerse real A toda excusa y necesidad Para todo aquel que busca Para todo aquel que crea Solo Jesús que está en mí Puede hacerse real A toda excusa y necesidad ¡Aleluya! ¡Vamos aquí! Él nos ha llamado a hacer luz en las tinieblas A echar la o sobre la tierra Alza tus ojos porque esos campos están listos Para la ciega Vamos a decirlo así Luz en las tinieblas ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y como el profeta promesas compartir A un mundo herido sediento de amor ¡Aleluya! 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 1 1 2 1 2 Fruto de su amor Iré ya, sobre la tierra los tragos y secar Los capos blancos del Señor cosechar La entrega y pasión Fruto de su amor Iré ya, sobre la tierra los tragos y secar Los capos blancos del Señor cosechar Iré ya, sobre la tierra los tragos y secar Fruto de su amor Fruto de su amor Señor es tiempo Es tiempo Señor de que envíes avivamiento a toda la tierra Él dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Usa mi vida Señor Usa mi vida Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Usa mi vida Señor Usa mi vida Yo quiero amarte Con todo el cariño de mi corazón Aunque indigno soy Y aunque nada tengo Aunque nada tengo Que pueda ofrecerte Divino Señor Yo quiero servirte Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi corazón De mi corazón Usa mi vida Señor Usa mi vida Señor Yo quiero servirte con todas las fuerzas De mi corazón Usa mi vida Señor Usa mi vida Señor Usa mi vida Yo quiero amarte Con todo el cariño De mi corazón De mi corazón De mi corazón Aunque indigno soy Aunque indigno soy Aunque nada tengo Que pueda ofrecerte Divino Señor Yo quiero servirte Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi corazón Aunque no tenemos nada Que ofrecerte Tenemos el corazón Dispuesto a ti Señor Toma nuestras vidas Señor Aunque indigno soy Aunque indigno soy Aunque nada tengo Que pueda ofrecerte Divino Señor Yo quiero servirte Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi corazón De mi corazón Aunque indigno soy Aunque indigno soy Aunque nada tengo Que pueda ofrecerte Divino Señor Señor Yo quiero servirte Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi corazón Yo quiero servirte Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi corazón Yo quiero servirte Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi corazón Con todas las fuerzas Estamos a tus pies Señor En esta noche Donde las cosas del mundo Quedan atrás Y ahora solo estamos Delante de ti Señor Para adorarte Con todo el corazón Sentado en su trono Rodeado de luz A la diestra del Padre Gobierna Jesús Con ojos de fuego Con ojos de fuego Con rostro de sol Cuando abre su boca Estrueno su voz Sentado en su trono Rodeado de luz A la diestra del Padre Poderoso Que gobierna Jesús Que gobierna Jesús Con ojos de fuego Con ojos de fuego Con rostro de sol Cuando abre su boca Estrueno su voz Poderoso En majestad y reino Poderoso 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 En contesta de imperio Poderoso 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 Un potestad e imperio poderoso Un gran arco iris corona su ser Él es el cordero que pudo vencer Él es el primero, él es el postre Y arrojan coronas delante de Él Poderoso en majestad y reino Poderoso Poderoso en potestad e imperio Poderoso 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 En majestad y reino Poderoso 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 En potestad e imperio Poderoso 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 Poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad y reino, poderoso, poderoso, poderoso. En majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso, solo tú, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, Díselo, poderoso, poderoso. ¡Aplausos! Poderoso, en majestad y reino, poderoso, 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 poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, 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 poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, 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 poderoso. ¡Sí, señor! ¡Díselo una vez, paz, iglesia! Oh, cuánto amo tu ley, mi gozo es tu palabra, lámpara es a mis pies, mi lumbrera, mi caminar. Guárdame en tu ley, sustentame en tu palabra, y siempre te alabaré, con rectitud de corazón. Cristo, Cristo, tu palabra me alienta, Cristo, tu verdad me sustenta, Cristo, guíame en tu ley, y perfecto mi camino será. Cristo, tu palabra me alienta, Cristo, tu verdad me sustenta, Cristo, guíame en tu ley, y perfecto mi camino será. Oh, Señor, andaremos en tu palabra, atesoraremos tu palabra en nuestros corazones, Señor. Danos la gracia de amarla, como un tesoro maravilloso en el corazón, Señor. Oh, cuántos dicen amén a esa oración. Amamos tu palabra, Señor, amamos tu palabra, Señor, lo decimos con todo el corazón, con todo el corazón, que se oiga, díselo. Cristo, tu palabra me alienta, Cristo, tu verdad me sustenta, Cristo, guíame en tu ley, y perfecto mi camino será. Cristo, tu palabra me alienta, Cristo, tu verdad me sustenta, Cristo, guíame en tu ley, y perfecto mi camino será. Oh, sí, Señor, levantamos tu palabra en alto en esta reunión, Señor, tu ley que permanece por los siglos, sea establecida en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Cuántas y amén? ¡Celebramos tu amor, Señor, dísalo! Si fue en la cruz que yo encontré La paz y el gozo que llena La gracia que lo cambió todo Si yo encontré en Jesús Si fue en la cruz que pude ver La condición de mi alma Lo lejos que me hallaba De su perfecto amor Si fue en la cruz que salvado Me dio su amor mi vida para siempre Si fue en la cruz que el canceló Todo deber que condenaba mi ser Si fue en la cruz donde al fin Se abrió la puerta del cielo Y al padre pude llegar En real adoración Si fue en la cruz que pude ver La condición de mi alma Lo lejos que me hallaba De su perfecto amor Si fue en la cruz que el salvador Me dio su amor mi vida para siempre Si fue en la cruz donde al fin Si fue en la cruz que el canceló Todo deber que condenaba mi ser Este signo maravilloso Si fue en la cruz donde al fin Si fue en la cruz que el salvador Me dio su amor mi vida para siempre Si fue en la cruz que el salvador Me dio su amor mi vida para siempre Si fue en la cruz que el salvador Todo deber que condenaba mi vida para siempre ¡Dáselo fuerte! 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 Ofrendas son en tu altar Y mi decisión es vivir solo para ti Y responder a ese amor que conquistó mi corazón Tu dulce amor, bálsamo esa mi vida Se derramó para darme salvación Tu hijo fue el precio por mis pecados Su sangre es el sello de mi redención Y no tengo más que mi vida para dar Mi voluntad y lo que soy ofrendas son en tu altar Y mi decisión es vivir solo para ti Y responder a ese amor que conquistó mi corazón Y no tengo más que mi vida para dar Mi voluntad y lo que soy Ofrendas son en tu altar Y mi decisión es vivir solo para ti Y responder a ese amor que conquistó mi corazón Cuando estoy en tu presencia Me lleno de tu paz Cuando miro tu grandeza Entiendo que eres real Cuando veo tu esencia Y comprendo tu bondad Cuando admiro tu belleza Y tu amor me llena una vez más Al poderte hoy cantar Y tu amor me llena una vez más Al poderte adorar Al poderte adorar Cuando estoy en tu presencia Me lleno de tu paz Cuando miro tu grandeza Entiendo que eres real Cuando veo tu esencia Cuando veo tu esencia Y comprendo tu bondad Cuando veo tu esencia Cuando admiro tu belleza Entiendo tu verdad Y tu amor me llena una vez más Al poderte hoy cantar Y tu amor me llena una vez más Al poderte adorar Y tu amor me llena una vez más Al poderte hoy cantar Y tu amor me llena una vez más Al poderte adorar Te adoramos precioso Señor Contemplamos la gloria de tu presencia Señor Entramos a este lugar de dulce comunión Para adorarte Señor Entregamos nuestro corazón ante ti Majestuoso Señor Glorioso Padre Te adoramos con todo el corazón Díselo Y tu amor me llena una vez más Al poderte hoy cantar Y tu amor me llena una vez más Y tu amor me llena una vez más Al poderte hoy cantar Y tu amor me llena una vez más Al poderte hoy cantar Y tu amor me llena una vez más Y tu amor me llena una vez más Al poderte hoy cantar Y tu amor me llena una vez más Y tu amor me llena una vez más Y tu amor me llena una vez más Al poderte hoy cantar Y tu amor me llena una vez más Al poderte hoy cantar Y tu amor me llena una vez más 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 Cuando pienso en tu amor Y tu amor me llena una vez más Es decirte siempre a ti Y tu amor me llena una vez más 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 Te adoro Te adoro Por el resto de mis días Yo quiero amarte a ti Te adoro Te adoro Con todo lo que soy Te adoraré Señor Jesús Con todo lo que soy Te adoraré Señor Jesús Te adoro Te adoro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Proclama libertad a los cautivos Declara sanidad del corazón Es día de jubileo, vamos a celebrar Es tiempo de gozarse en la casa de Adonai Es día de jubileo, alegra el corazón Hagamos una fiesta en la presencia del Señor Hagamos una fiesta en la presencia del Señor ¡Cuántos están en fiesta, oh boy! Alza tus manos hacia el cielo Celebra la grandeza del Señor Manto de alegría te ha vestido Con gloria en lugar de aflicción Alza tu vista hacia el cielo Cercana está tu redención Clama libertad a los cautivos Declara sanidad del corazón Es día de jubileo, vamos a celebrar Es tiempo de gozarse en la casa de Adonai Es día de jubileo, alegra el corazón Hagamos una fiesta en la presencia del Señor Hagamos una fiesta en la presencia del Señor Oh, 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 alegrate hoy Oh, 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 y gozate de él Oh, 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 alábalé Es día de jubileo, vamos a celebrar Es tiempo de gozarse en la casa de Adonai Es día de jubileo, alegra el corazón Hagamos una fiesta en la presencia del Señor Es día de jubileo, vamos a celebrar Es tiempo de gozarse en la casa de Adonai Es día de jubileo, alegra el corazón Hagamos una fiesta en la presencia del Señor Hagamos una fiesta en la presencia del Señor Hagamos una fiesta en la presencia del Señor De mi alma he quitó toda culpa y dolor Él me dio nueva canción y me gozo en su amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!